¡Y! ¡Tumbó la cerca! ¡La votó por el E-PIL! ¡Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Cedeño para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana por Radio 800, La Gigante Internacional. Lubricantes Chevron presenta a continuación los titulares de hoy. Carlos Rodríguez está anunciado para lanzar hoy por los cerveceros de Milwaukee ante los atléticos de Oakland. Noche de boxeo internacional hoy en Managua. Evelyn Lacolocho Ortega a defender su corona. Llegan reportes del campamento de los Yankees anunciando de que está listo el debut de Jonathan Luaiziga en esta pretemporada. Boer, Carazo y Zelaya Central contra los Toros hoy ponen en marcha el cuarto fin de semana en el Pomares. Duelo de gigantes hoy en Arabia Saudita. Anthony Joshua se mide a Francis Ganou. Este fue nuestro line-up de hoy presentados por Lubricantes Chevron. Distribuye Lucalza. Lucalza presenta la nueva imagen de baterías America Racing que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro. America Racing cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo, camioneta, equipo pesado y también para motocicletas. Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo con diferentes capacidades y garantías desde 12 hasta 72 meses. Respaldada por Clarios, fabricante número uno a nivel mundial. America Racing es alta potencia, rendimiento superior, dinamismo, intensidad al máximo. America Racing, fuerza en su máxima potencia. Distribuido por Lucalza. Existen muchas razones para visitar FETESA Duris Center. Disponibilidad de productos, marcas de las más alta calidad. Los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales. Las ofertas de temporada, los expos del mes con 50, 60 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Pero sobre todo, con la atención de calidad de nuestro personal. En FETESA, vos sos nuestra razón para ser mejor. Te esperamos en nuestras tiendas de linda vista, carretera a más allá, su cruz al portezuelo, tiendas en línea, www.fetesa.com.ni y WhatsApp, 8620-0007. FETESA, más que una perretería. Vive la pasión dentista. Adquiere los productos oficiales de la Barra Roja en la tienda oficial del Estadio Nacional Soberanía. Síguenos en redes sociales y mantente al tanto de las últimas novedades. ¡Apoya a tu equipo con estilo! ¡Vive la pasión dentista! Claro que los nicas fuimos hechos para el verano. Por eso tenemos el Insta lleno de fotos en la playa. Con tus superpacks con todo, disfrutas con más música. Más videos y tus redes sociales gratis desde 70 Córdobas. Actívalos marcando el asterisco triple cinco numeral opción cinco. Y disfruta el verano con el internet más rápido de Nicaragua. ¿Aplican condiciones? ¡Claro que sí! Estás en sintonía de Tumbo la Cerca con Agustín Sadeño. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa deportivo siete de la mañana con ocho minutos. El sentir deportivo cada mañana está aquí en Tumbo la Cerca. El programa deportivo de la mañana. Saludos para toda la audiencia que está atenta y conectada con nosotros. Gracias por preferir nuestro programa deportivo. Gracias por estar en la sintonía. Hoy es ocho de marzo. Ocho de marzo del dos mil veinticuatro. Hoy se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Ya, Día Internacional de la Mujer. Se toma esta fecha en recordación al ocho de marzo de mil ochocientos cincuenta y siete, cuando ciento veintinueve obreros textiles de la fábrica de algodón de Nueva York fallecen en un incendio mientras se manifestaban en contra de la extensa jornada laboral, los bajos salarios, las precarias condiciones de trabajo y las diferencias que sufrían en comparación a los hombres y otro tipo de trabajo que tenían. mil ochocientos cincuenta y siete, ok. Estamos en el dos mil veinticuatro. Ciento sesenta y siete años después, las mujeres siguen reclamando casi lo mismo, condiciones de trabajo, salarios buenos y que todo esté marchando de la mejor manera en el mundo, en el mundo. Así que se conmemora, no se celebra, porque aquí todo es pachanga. Aquí Viernes Santo, que es la crucificación de Jesús, aquí la celebran en las playas bebiendo guabro y todo y haciendo bacanales. Por eso es que el mundo está como está, porque hay muchas cosas que no van acorde y no somos coherentes como personas, como ciudadanos, en hacer cumplir las cosas como se debe. La Semana Santa, que debería ser una semana de tranquilidad, de reflexión, de visitar iglesia, visitar culto. Ah, no, aquí la remangadera, aquí el que caiga primero. No, hombre. Pero bueno, cada quien anda su libre alberdrío. Siete de la mañana con diez minutos, estamos en Tumbola Cerca. Somos presentados por el Grupo Logístico en Premar, Calidad Hecha Servicios. Grupo Logístico en Premar, patrocinador oficial de este programa y de los cuatro veces campeones y cinco veces subcampeones, gigantes de Rivas. Grupo Logístico en Premar. Nuestros números convencionales, 22-504-800, 22-504-801. Nuestra línea de celular, 88-6162-17, 88-6162-17. Saludos a todos los que están en sintonía. Gracias a todos los que están en nuestra página de fans de Tumbola Cerca, Juan Delgado, Ramón Rodríguez, Fran Fonseca, Agustín Aquela comienza el boxeo hoy a las seis y treinta. Oscar Martínez, buenos días. Osvaldo Guzmán en sintonía. Felicidad a todas las mujeres. Walter Velázquez, buenos días. Álvaro Noguera, Vladimir Luquez, Axel Escoto, dice correcto, se conmemora. Levin Arostegui. Felicidad a todas las mujeres que escuchan el programa. Y a todas las mujeres de Nicaragua, dice Arostegui. Saludos a César Morales. Gracias a Yacir Arau, Gustavo Ramírez, Enrique Báez. Todos los casi trescientos que están pegados ya en los primeros dos minutos de transmisión que llevamos en nuestra página de fans de Tumbola Cerca. Y en nuestro canal de YouTube están en sintonía también Erick Obando, escuchándonos desde New Jersey. Francisco Machado, buenos días. Agustín ya activado con el mejor programa deportivo desde Monimbó, Masaya. Saludos a mi hija Allison Machado, de parte de Francisco Machado. Jack Dawson, saludos para él. También están en sintonía. Gracias a los que están conectados en nuestro canal de YouTube de Tumbola Cerca. Suscríbase, active la campanita para que le diga que el video está listo para su reproducción. Siete de la mañana con doce minutos, estamos en Tumbola Cerca. Ya son doscientas cinco tiendas Super Express en todo el país. Doscientas cinco tiendas Super Express están en actividad. Y eso es bueno porque tiene el vecino más cerca. Tu mejor vecino, tu mejor aliado, está en tiendas Super Express. Doscientas cinco tiendas. Y las que faltan, por supuesto. Así que usted va a tener cerca siempre un aliado en las tiendas Super Express. Ahí puede comprar todo lo que usted necesita en el día a día. En las tiendas Super Express. Nos informa Carlos Escobar, que está en la coordinación de todas las tiendas Super Express en el territorio nacional. Saludos a Lázaro Duarte, está en sintonía del programa. Es una ley, dice, estar pegado al avance con Tumbola Cerca. Gracias, Lázaro, desde Tegucigalpa, Honduras, reportando nuestro programa deportivo. Igual, Juan Lara, que está siempre atento desde Tampa, Florida, escuchando nuestro programa deportivo. Saludos para vos y gracias por estar siempre en la sintonía. Son las siete de la mañana con catorce minutos. Estamos en Tumbola Cerca. Efectivamente, el boxeo. Ayer estuvimos en el... En el... En el... A ver... En el pesaje. En el pesaje de las peleas de hoy en el casino de carretera Masaya, que no se anuncia aquí. Y entonces, no voy a regalar el anuncio. Bueno, hay boxeo, 20 dólares, la entrada, creo que está un poco exagerada. Dice que se vendió todo. Debe ser, no lo dudo. Hay entradas de 300 dólares para mesa de 10. O sea, que si van en grupo, pagan 300 dólares entre 10 y están ahí disfrutando del boxeo. La pelea que nos interesa es la de la colocha. La colocha Ortega, Evelyn. La colocha Ortega que ayer marcó 107 libras. Es de Acoyapa, Chontales. Tiene cinco... Seguramente que van a estar todos los de Acoyapa. Este... Dirigido por Bosco Ruiz. Van a estar seguramente hoy haciendo la bulla para que le gane a Yanisa Castre. Es Castrellón, guatemalteca panameña, que es la retadora al título que tiene la campeona... El título latino que tiene la campeona Evelyn, la colocha Ortega. Esa es la pelea quizás para todos interesante, atractiva. Porque la pelea estelar es entre un panameño y un español, que debe ser buena. Axel Candelilla Villar, de Panamá. 15 nocaos de las 20 victorias que lleva frente al español. Jairo Noriega. Este viene desde Villarreal, España. Y viene buscando cómo defender su invicto. Está en 13 victorias con 3 nocaos. Llamada, buenos días. Acortó el aficionado. Sorry. Entonces, el boxeo tendrá hoy actividad a partir de las 6 y 30 de la tarde, de acuerdo al programa. Ayer estábamos en esta actividad y realmente se vio un reflejo de la crisis en el boxeo nacional. Hay una opinión bien generalizada de gente vinculada al boxeo nacional, con mucho conocimiento. Ayer estábamos hablando con Pablo Flete, que sigue trabajando para Notify. Y es uno de los que más conoce el boxeo nicaragüense. Estábamos hablando también con Carlos Estrada, que teníamos años de no verlo. Carlos Estrada fue patrocinador en su momento de béisbol, directivo El Chinandega. Un hombre vinculado al deporte. Muy buena persona, diría yo, para estar metido en todo este ambiente. Y estábamos hablando con él sobre, y con Pablo, sobre esto de la crisis de Gozman también, Rosales, que nos entregó la credencial, y se ve que es como una opinión generalizada de que hay crisis en el boxeo nacional. Y que una vez que Chocolate decida irse, como ya lo decidió en todo el año, no se ve una señal de quién es el boxeador que puede llamar la atención. No les digo atrapar la teleaudiencia y los ratings y todo. Y yo recuerdo que esto de las pausas se ha visto casi siempre. Cuando Alexis Arguello se retiró del boxeo, hubo otra gran pausa de buscar campeones. Y no campeones de una defensa, como dice Chocolate, campeones sólidos. Y cuando aquí Rosendo ganó la corona el 2 de diciembre de 1995, esto fue una locura porque Nicaragua por fin tuvo otro campeón mundial. Y vino la época de Rosendo con buenas defensas, con buen boxeo, con buen estilo. Y luego de Rosendo comenzaron a caer otros campeones con menos trascendencia, pero sí le dieron títulos a este país. Creo que después, antes de Chocolatito, el que tenía esta cosa parada era Mayorga. Ricardo Mayorga. Palacio estuvo un rato, Luis Pérez un rato, Adonis dos coronas, pero... Era época de tres campeones. No fuera, sí, esa fue la mejor época. Sí, cuando estuvo... La mejor época... Gustavo Rodríguez los oyentes. Y mira qué contradicción. La mejor época, la mejor época del deporte, y la mejor época... Voy a decir esto y ojalá que no me lo malinterpreten, porque sobra quien tergiverse las cosas. Qué contradicción. Que la mejor época del deporte es cuando había menos apoyo al deporte. Increíble. En los años 90, el deporte no estaba bien atendido como está ahora. Cuando digo bien atendido, me refiero presupuesto, que viajan con buena logística los atletas, que tienen buenas infraestructuras como ahora. O sea, como que ya hubieran querido los boxeadores de antes tener los gimnasios que hay ahora. Se entrenaba en el gimnasio Nicaragua del barrio San José Oriental, que eran cuatro paredes, que Carlos García en los 90 le puso techo, lo arregló a como pudo, como director de deporte, pero nada que ver como está ahora el gimnasio. Mucho menos que íbamos a soñar con un polideportivo como está. Pero en medio de esa crisis que había en los 90 salieron Rosendo, Adoni, Palacio, Luis Pérez, Mayorga, hasta pegar con Chocolatito. Ahora que hay muchos gimnasios en los distritos y ahora hay menos calidad, menos boxeadores que puedan llamar la atención. Y no solo me refiero al boxeo, también lo ves en otras disciplinas. No vayamos tan largo. El deporte number one de este país es el béisbol. Y ustedes pueden ver el béisbol de los 90 con el béisbol actual. Con todo y lo que digan de que los pomares de antes de seis equipos, de cuatro equipos, pero eran más atractivos. Eran más atractivos. Y estamos esperando una camada de peloteros como los que salieron en los 90. Julio Vallejo en la receptoría. Nemesio Porras en primera. Norman Cardoso en segunda. Bayardo Dávila en el short. Henry Roa en tercera. Freddy García en el center. Ramón Padilla o Justo Riva en el rey. Porque Justo fue firmado después. Y así les puedo enumerar los equipos con sus nombres y ahora no están. Pero ya hubiera querido Roa, Cardoso, Dávila jugar en el estadio Soberanía. ¿A dónde jugaban? En el Rigoberto López Pérez que después se llamó Delis Martini que ahora se llama Callazo. Ahí se jugaba en las grandes finales. Ese era el estadio de siempre. El campo era bonito. El campo era bueno. Por eso el terreno era bueno. Pero lo que te quiero decir que la logística de ahora no hay comparación. ¿Y por qué ahora hay menos atletas de alto rendimiento? Es como las carteleras, hombre. Mira, las carteleras en los noventa para la época del chocolate eran carteleras que vos decías ¡guau! Y no había tanto respaldo del Estado como hay ahora. De la alcaldía como hay ahora. Entonces, pero si le buscas el problema de lo de la figura vos decís ¿por qué no se ven esas figuras? Que aquí ha sido algo histórico. O sea, a alguien se le ocurrió decir la soberana locura la soberana locura del mundo que es que si dos nicas se enfrentan ese es malo porque se truncan dos carreras. Ese juega la peor... Mira, y hay gente que todavía lo cree y eso da tristeza. Por eso es que las pocas figuras que hay que pueden estar en manos de Rosendo la otra la puede tener el gemelo Promotion Bueno, Marcelo ya no está pero igual cuando la tenía Marcelo ¿Y qué pasaba? Que si teníamos uno bueno no lo querías enfrentar con el bueno que tenía Rosendo. Aquí se enfrentó a Donis Cruz. Eso hace falta. Contra el Jumbo. Hay alguna... Lleno completo de Alexis Arguello que se llamaba en ese momento. Hay alguna figura que se están haciendo viejos y no están aprovechando. Fíjate que ahí está Bueno, acaban de liberar supuestamente porque en las redes no hay que creerle todo pero supuestamente Rosendo Álvarez liberó a Cristófer Rosales al excampeón del mundo. Ya no lo va a tener porque solo hizo una pelea supuesta en todo el año que pasó. Y entonces ahí está Félix Alvarado que ahora es promotor pero esas peleas la gente la quiere ver ninguno de los dos va a ir a arrasar a los rankings internacionales. O sea, pónganle ojo y haces una pelea aquí que te pueden pagar te pueden ganar en cada uno una bolsa fácil de seis mil dólares en tu país vas a vender te vas a mercadear y vas a hacer una buena pelea y ahí andan varios peleadores pero repito gran parte de esa culpa está en manos de los promotores. Creo que la comisión tiene que también hacer su trabajo exigir más lo de los rankings que siempre se ha dicho hacer peleas promover las peleas en base a los rankings y que se puedan organizar combates más parejos esto de que como yo tengo un rival ya no lo quiero pelear y lo triste es que le hacen diez peleas y después lo mandan a pelear fuera y ahí nomás porque o sea no llegan con experiencia lo ponen a pelear solo con gente que no tiene la calidad aquí o sea lo que quieres hacer el récord para después vender ese récord sin calidad o sea vender al peleador sin calidad que ese es un problema tengo una llamada buenos días ¿con quién hablo? Aló aquí hablo de León Ramón Medina de León hermano Adelante Ramón Quiero hacer un comentario un comentario hermano de lo que estaba hablando de la calidad del béisbol que había antes en los 80 y 90 bueno en mi opinión bueno yo creo que es difícil este va a ser difícil este recuperar ese béisbol de los 80 y 90 reponer a esos peloteros que habían sí como bien lo decía para mí es que demasiado menores en el terreno por eso demasiado menores y muchos equipos en los 80 eran dos menores en el terreno y eran menores de calidad los que habían pues yo recuerdo pues yo jugué con el León en los 80 y eran dos menores en el terreno nada más ahí tenían que ampliar un puesto con todos los titulares que estaban ahí y eran cinco en el roster y dos en el terreno y así se iba había reservas también pero muchos menores y muchos equipos antes solo eran los 10 8 equipos y ahora pues que hay respaldo del gobierno digo que no sé por qué ha bajado la calidad yo creo que muchos menores también por darle chance a los menores luego se ha caído también por eso no tenemos calidad esa es mi opinión gracias gracias por tu llamada telefónica gracias por tu participación gracias por estar en cinturía una ligera pausa por favor no se muevan regresamos atención pasajeros entre Nicaragua y Costa Rica llegaron las vacaciones de Semana Santa Nicabus Internacional te lleva a Costa Rica en estas vacaciones reserva en Nicaragua al teléfono veintidós 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 setenta y seis setenta y ocho treinta y tres ochenta y seis setenta en Costa Rica a los teléfonos veintidós veintiuno veinticinco setenta y nueve setenta treinta y cuatro noventa y cinco cincuenta salimos todos los días de Nicaragua a Occidente a las cinco y treinta a M San José doce a M madrugada más información en nuestra web triple W punto nicabus punto com punto ni Facebook Nicabus Nicabus Internacional el espíritu de Nicaragua la mejor casa de apuestas de Nicaragua te duplica tu primer depósito hasta cien dólares y te regala una apuesta gratis de cinco dólares para que sintas toda la emoción de los deportes y la emoción del casino ingresad ya doradobet punto com Cemento Continentales la nueva marca de cemento de calidad mundial con nuestro cemento de alta resistencia puedes construir estructuras más duraderas con mayor seguridad y al precio más económico quieres construir sin preocupación Cemento Continentales es la solución disponible en las ferreterías de todo el país teléfono siete ocho siete uno siete uno setenta o escríbanos contacto arroba alfainternacional punto com punto ni prepárate para conquistar nuevas oportunidades de crecimiento con nuestros cursos de inglés para niños comunicativo y para profesionales te esperamos con clases presenciales interactivas docentes con amplia experiencia materiales y certificación contáctanos e inscríbete al dos dos siete ocho tres ocho cero cero aprende disfruta y triunfa WAM Language Center Estás en sintonía de Tumbó La Cerca con Agustín Sadeño Son las siete de la mañana con veintiocho minutos estamos en Tumbó La Cerca Gracias a todos los que están en la sintonía Gracias a todos los que están pendientes de nuestro programa deportivo Siete de la mañana con veintiocho minutos estamos en Tumbó La Cerca Hoy es un buen día para ir a la tienda Close & Shoes Regálele Regálele a su novia Regálele a su esposa Regálele a su candidata Hoy día de la mujer un paseíto por la tienda Close & Shoes y su candidata Como que no está con ella No, por eso Puede ser su candidata Hay que saberla Hay que saberla encantar desde el primer día Regálele a su presidenta Ah Sí, porque ya está Ahí Entonces en la tienda Close & Shoes está El tenis que anda buscando En la tienda Close & Shoes está el perfume que anda buscando La ropa interior salva matrimonio en la tienda Close & Shoes en Reparto San Juan De la iglesia de la iglesia Santa Marta 70 metros arriba Ahí están en pantalla las redes de Close & Shoes el Facebook el Instagram y por supuesto el Whatsapp porque hay de libre y también sistema de apartado agarran todas las tarjetas agarra puede pagar con punto puede pagar cash puede pagar con tarjeta como sea en la tienda Close & Shoes abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde Ayer nos compartió Mike Sosa dos entrevistas interesantes que brindó Francisco Pueyo el comisionado de la Confederación del Caribe sobre el futuro que él cree que tienen los equipos no tradicionales en las próximas series del Caribe para hacerles un resumen de lo más importante vos las viste las dos si vi las dos las dos las viste ok dice Pueyo que él cree que lo mejor que le puede pasar a Mexicali que él abcede en 2025 es jugar en Mexicali y jugar en San Diego en San Diego California eso sería bueno no sé eso sería bueno porque le abre a Nicaragua un espacio de de lo que significa la presencia de Nicaragua en San Diego lo menciona varias veces en la entrevista varias veces menciona Nicaragua Nicaragua está dispuesta a pagar otra vez es que él dice si pagan si pagan van no me gusta esa posición de Pueyo pero dice este es un negocio a mí me entregaron un cadáver en 1990 dice Pueyo la serie del Caribe estaba en la peor crisis casi se le muere a él también por eso entonces él ha buscado la manera en cómo llamar la atención y rescatar esto hacer una alianza con el estadio de los Marlins fue para ellos muy importante hubo un mercadeo de los Marlins para darse cuenta que Nicaragua podía estar ahí le enseñaron a Pueyo habló una de las entrevistas menciona Nemesio y menciona Iax que son los que han estado con él en contacto y dijo algo que es cierto no solamente hay Nicas en Miami llegan Nicas de todos lados de California de de Nueva York de New Jersey o sea el Nica arma su el que esté estable el que porque hay Nicas que no pueden irse cuando quieren hay Nicas de que ya han hecho toda una vida en los Estados Unidos y pueden planificar sus vacaciones y no hay ningún problema pero el que está llegando no va a llegar a pedir permiso si está llegando pero hay nicaragüenses que están bien instalados y ellos dicen ah viene Nicaragua en enero porque esa es otra cosa que dice Pueyo que para él la mejor fecha es enero para la serie del Caribe y que termine a más tardar el 3 de febrero a más tardar como la han hecho regularmente no, no antes no, nunca la han hecho así sería para primera vez porque antes siempre ha sido en febrero siempre ha sido en febrero en los primeros días entonces lo que quiere Pueyo es que la serie del Caribe sea finales de enero o más tardar que termine el 3 de febrero a Nicaragua la mencionan varias veces como candidata a que pueda inclusive organizar fíjate bien eso es bonito porque le preguntan a Pueyo que si estos países no tradicionales pueden organizar la serie perfectamente Panamá tiene que hacer estos cambios no menciona Nicaragua como cambios pero si da a entender de que cualquiera de estos países puede organizar tener los estadios tener la cercanía tener los costos que una serie del Caribe aquí te va a contar tener la logística tener la logística yo creo que depende te está dejando cosas en la cancha es cuestión de lo que he dicho falta dos gestiones y dejó claro que la reunión que se dio en la serie del Caribe con las autoridades de Nicaragua llámese Nemesio Porra y a Iax Delgado que estaba por allá como que le dijeron bueno nosotros tenemos la plata para la Mexicali si ustedes nos dicen que es por plata aquí está que repito no debería de ser tan así porque estos torneos deberían de auto ser suficientes claro deberían de poner una cuota inicial como lo que dice Colombia yo puse plata que esa parte me quedó como media es la primera vez que ponen dice y Colombia dice que no es la primera vez Colombia dice que puso la vez pasada Colombia habla de que habían puesto y es uno de los problemas con Colombia entonces por eso cuando él te dice es que Colombia es que es la primera vez que se pide ahora lo que te generó Nicaragua que si se pudiera medir o sea el partido que menos público llegó Nicaragua Curaçao 6 mil personas 6 mil personas que ahí si Curaçao por ser un país de pocos de pocas de pocos habitantes una isla de pocos habitantes y que casi no se van al extranjero no pero están dispuestos a pagar otra vez si lo dijo Pueyo todos están dispuestos a pagar dice y si todos están dispuestos a pagar el comité organizador va a decidir el valor agregado de Nicaragua la ventaja que puede tener Nicaragua es que aparte que paga lleva público y eso al menos en Miami yo cuando fue negocio digo claramente que fue negocio en Miami eso fue un negocio desde venta de camisa el nicaragüense vende camisa inclusive para los cronistas fue negocio te fuiste espalmado y regresaste con reales ya decía Agustín fíjate que estoy pagando todavía eso es una situación que no le gusta ventanear pero bueno lo importante es ir a la cobertura atención Capel salud saludos May pero no fíjate que no pero si es una forma de trabajar al final pues no vamos a decir que no nos fue bien por lo menos a mi me tocó ir pude pagar el hotel y tuve la oportunidad de ver a mi hijo que tenía 6 años y medio de no verlo que llegaba de España de vacaciones a Miami pero volviendo al tema esto indica de que las posibilidades para Mexicali están vivas que si no hablan mucho las autoridades de Nicaragua porque quizás es un acuerdo está bien que eso es uno de los errores de la serie del Caribe ellos deberían de dejar esto establecido a mi me gusta esto de la copa del mundo esos tipos ya tienen planificado lo que va a pasar en próxima y te lo dicen ese secretismo porque si vos me decís estoy esperando el plan de la venida si Nicaragua está ya por 15 días que lo anunciaron si Nicaragua está con posibilidades lo mejor es que se lo digan desde ya o que lo digan aquí las autoridades para que los equipos se preparen desde ya y que se haga un plan mejor que el que se hizo el año pasado que no se anden buscando visa última hora que se hable con los equipos el problema con Pueyo de la liga profesional apartalo vos sos Nicaragua apoyar más a los equipos de la liga profesional está más de cerca mirar el pelotero que viene ese tipo de cosas porque hay que reconocerlo en este tipo de series en este tipo de torneos los extranjeros son los que pesan y si vos traes buenos extranjeros que al final se le echó la culpa únicamente al pelotero ni que el extranjero tampoco lució bien y eran extranjeros varios de ellos que habían estado inclusive en grandes ligas y el propio Curacao jugó con varios peloteros que jugaron en Nicaragua o sea que como dijo alguien no estamos tan lejos de quizás hacer un mejor papel en este tipo de torneos o sea yo siempre creo que si se puede hacer un mejor papel Colombia perdió su primeros seis juegos su primeros diez juegos los perdió Colombia y Colombia después vino y la ganó no estoy diciendo que la vamos a ir a ganar pero mejor preparado se puede hacer un mejor trabajo son las siete de la mañana con treinta y siete minutos vamos a hacer una ligera pausa cuando regresemos nos enfocamos en el Pomares que hoy a su cuarto a su cuarto fin de semana hoy juega Chontales contra Celaya y juega el Bóger contra el Carazo entrada gratis en Managua en el Soberanía Estadio después de la pausa venimos con los detalles Nicabús Internacional viajando entre Nicaragua y Costa Rica salimos todos los días desde su terminal en Occidente Chinandega a las cinco y treinta am Terminal Managua ocho y treinta am rumbo a Masaya Granada Nandaime Rivas con destino a San José Costa Rica Terminal siete diez para mayor información llámenos y reserva tu viaje con la mejor atención el mejor servicio a bordo llámanos al veintidós 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 setenta y seis veintidós veintidós sesenta y siete cuarenta y seis o al setenta y ocho treinta y tres ochenta y seis setenta viaja en Nicabús Internacional el espíritu de Nicaragua en esta profesión gracias al uso de soldaduras y equipos Lincoln Electric en Lincoln Electric podrás elegir entre una amplia gama de soldaduras máquinas de soldar accesorios y equipos de protección personal ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de Lincoln Electric distribuida en todas las ferreterías del país la soldadura del Nicar construcción ferretería agropecuario para el proyecto que tenga en mente nosotros tenemos la solución clavos mallas varillas alambres y mucho más elaborados por manos nicaragüenses encuéntranos en ferreterías de todo el país en casa orgullo y tradición de nuestro pueblo distribuido por su minsa juntos somos más de uno punto dos millones de clientes crecemos con Nicaragua atendiendo la demanda de nuevos servicios y modernizando las redes de distribución nuestro servicio es tu valor por eso seguiremos trabajando para ampliar y mejorar nuestros canales de atención nuestro mayor valor sos vos somos Diz Norte Diz Sur avanzamos con energía estás en sintonía de tumbó la cerca con Agustín altos profesionales excelencia académica y excelencia deportiva o sea que si su hijo es un buen atleta ahí en la UAN es el mejor sitio la mejor universidad para estudiar y desarrollarse siete cuarenta minutos estamos en tumbó la cerca hay que ponerle motul motul hay que ponerle al lubricante de tu moto motul lo distribuye es el lubricante para tu motocicleta motul tiene que buscarlo en todos los lubricantros puntos rojos que están en todo el país motul es el lubricante para tu motocicleta tengo una recomendación que también te la hacen los amigos de Nimosas que tienen la motocicleta Honda la motocicleta Honda usa motul todas las motocicletas Honda usan motul por eso es que tienen más duración mejor rendimiento motul lo distribuye de Anca y compre su motocicleta Honda hay que hacer una sola inversión una sola inversión si usted va a comprarse una moto tiene que ser Honda no compre por favor problema compre garantía compre calidad Honda ah que más cara si es verdad pero es que va a ser una sola compra una sola compra va a ser no vas a andar con el problema es que a los 15 días que a los 20 días que le toque el otro que le suena esto que le suena lo otro que tira un chorro de humo evite todo eso hombre la motocicleta número uno en el mundo Honda es una moto para rato larga vida con Honda es la única moto que se hereda 7 de la mañana 41 minutos estamos en Tumbó la cerca tengo varios mensajes que me están llegando saludo para Rodolfo Gaitán en sintonía desde Masaya reportando nuestro programa deportivo y tengo una llamada que lo teníamos ya pendiente adelante buenos días adelante buenos días Agustín oíme este disculpa que me salga un poco del tema que estás tocando ahorita pero como ves Agustín la serie entre los Danto y el equipo San Fernando este el día de mañana que inicia este bueno por lo de los dos picheres que se le van a los Danto ya Crafford y Teller yo para mí Agustín la di como están en el equipo pues a pesar del bateo de los Danto yo creo que esa serie Agustín se puede ir un 2-2 Agustín no sé cómo la es vos bueno salud de ahí este salud de Agustín siempre no Larquín salud de May no ha llegado el el compañero Maclin ahí al programa bueno salud de ahí para Maclin también que no ha llegado Agustín bueno pues buen día bendiciones gracias por tu participación Macriña vino hace rato gracias por la sintonía 7 de la mañana 43 minutos y otra llamada buenos días buenos días Agustín cómo estás cómo me hiciste buenos días Agustín déjame hablar que se iba a decir Agustín qué pasó con el pelotero Braulio Silva qué pasó ya arreglaron el problema no tengo idea hermano no tengo idea no tengo la menor idea gracias por tu llamada telefónica gracias por estar en la sintonía me están informando que falleció la periodista Rosemary Torto no te creo si aquí me están mandando Nadir de Radio Estéreo Madrid murió en Miami si estaba trabajando murió en Miami este Rosemary Torto llevaba bueno se retiró del periodismo yo la conocí a ella en bueno la conocí en los medios porque ella trabajó en Canal 2 fue una de las notables periodistas de Canal 2 en los años 90 pero hasta pero y luego la vi en el Ministerio de Cooperación Externa ese es el Mifin el que está aquí por la carretera más allá ese es el Mifin el Mifin ese es el que pasa el nivel tenían tenían una una cuenta ellos hombre que daban anuncio estaba no dice publicidad no hombre como tenían una cuenta hombre la cuenta ay Dios mío me olvidó pero estaba el Ministro este señor Arana hombre Arturo no hombre este Arturo era el man porque también ya falleció este Arana no me acuerdo el nombre y Romeri estaba trabajando con él en el aspecto de la de prensa y ahí logramos cuando le me dio logré conseguir un anuncio cuando logré agarrar un anuncio no dilató mucho porque la cuenta la suspendieron después entonces pero bueno estamos leyendo aquí esta información que me ve a Nadir Lagos de Radio Estéreo Madrid el fallecimiento de Rosemary Thornton en Miami según esta información que me está dando Nadir de Radio Estéreo Madrid bueno eso bueno 7 de la mañana con 45 minutos estamos en Tumbó la cerca yo te recuerdo que el grupo Q tiene los Mario Arana gracias Julio gracias Julio Flores Mario Arana se llama correcto se llama porque él está vivo yo te recuerdo que el grupo Q tiene los repuestos genuinos para tu Nissan y para tu Chevrolet Julio no te confundas grupo Q en pista y en Pol Jenny taller multimarca no importa la marca le damos mantenimiento a tu vehículo tenemos camiones Forlán y vehículos Cherry que también ya está el stock de repuestos para que usted no tenga problemas grupo Q en pista y en Pol Jenny y te recordamos también que lo puedes llevar con 10% de prima 12 meses de seguro gratis y 108 meses de crédito los camiones Forlán y los vehículos Cherry pista y en Pol Jenny igualmente quiero a propósito que Julio Flores se reportó ayer Julio publicó una noticia de Adolfo importante de no lo de Adolfo se va a chontales creo yo no lo de Pedro Torres que lo inscribió ya o por lo menos llegaron a un acuerdo con el equipo de Rivas y que es el mejor pitcher de Rivas actualmente es el mejor pitcher de Rivas uno de los mejores pitchers de nuestro béisbol y por supuesto es una buena noticia porque ellos necesitan un líder de staff ellos tienen buenos lanzadores Danilo Bermúdez sin duda pues de los mejor que hay pero ya cuando le pones a Pedro Torres que debe ser el 1-2 en ese equipo tenés garantía de que tenés un zurdo que es muy competitivo que viene de lanzar en Colombia llegaron a un acuerdo económico y es bueno que este tipo de peloteros reciban un pago extra porque son peloteros de otro nivel y en Rivas han tenido ese problema yo creo que Pedro les va a ayudar muchísimo si Rivas era un contendiente ya con Pedro Torres que te puede aportar de 8 a 10 victorias en esta primera vuelta va a ser fundamental para el equipo no sé si va a viajar a Caribe Sur no sé si va a estar en la serie de Caribe Sur contra Rivas pero si lo inscribieron porque yo tengo entendido que no les daba tiempo todavía ayer pero si lo inscribieron bien por Rivas y bien por la serie porque va a ser muy competitiva allá en el Gloria Costeña en Bluefield donde se va a jugar esa serie con todo y eso yo pongo la serie favorable para el equipo de Caribe Sur en los pronósticos no sé si tenés ahí ahora si pudiste se pudo tratar de ponerlos ahí están los pronósticos Agustín para que veamos las series cómo están no mandó Lázaro no mandó Helmo Helmo no mandó y no vino yo lo tenía ahí en la lista pero ahí están a mí no me dijo nada ahí están mira Celaya Central Chontales Agustín dice 2-2 Néstor Zamora dice 2-2 y yo me voy a que Chontales pierde la serie 3-1 con Celaya Central el Boer que es otra de las series Boer Carazo Agustín dice 3-1 esa serie Néstor Zamora dice 3-1 y yo también digo 3-1 que esa serie a favor del Boer Estelí Madrid 3-1 dice Agustín Ganestelí igual Néstor Zamora igual McLean Granada Granada dice Agustín que queda Granada Caribe Norte 3-1 esa serie 3-1 dice Néstor y yo digo que queda 2-2 Granada Caribe Norte que se va a jugar en Puerto Cabeza Boaco Las Minas una una uno tres dice que queda Agustín a favor de las de las de las Minas 2-2 dice Néstor y yo igual considero que queda una a tres a favor de las Minas esa serie o tres uno bueno tres uno es por la forma en que en que están escritos los ubicados los equipos pero Nueva Segovia Ginoteca Nueva Segovia Ginoteca Agustín dice fíjate que ahí te puse mal dos tres pero debe ser dos 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 como siempre ya lo vamos a arreglar y Néstor dice dos dos y yo digo que la gana Ginoteca tres una esa serie Matagalpa Matagalpa versus León dos dos dice Agustín dos dos dice Néstor y dos dos digo digo yo esa serie Caribe Sur tres una dice Agustín a favor de Caribe Sur tres una dice Néstor y tres una también digo yo que la gana Caribe Sur mientras que Río San Juan Chinandega cuatro cero dice Agustín tres uno dice Néstor la gana Chinandega y cuatro cero la la digo yo que la gana Chinandega y Dantos tres uno dice Agustín que queda dos dos dice Néstor y yo digo que tres uno que la gana el equipo de los Dantos al equipo de Masaya así quedan esas series así están las series para el fin de semana esperando lo que mande Lázaro y si va a mandar Germo igual esperando los pronósticos para este fin de semana ayer entrevistamos a la a la Colocho Ortega ¿qué dice la Colocho? tenemos a la Colocho son cuarenta segundos es de Acoyapa yo no sabía bueno es de Acoyapa seguramente va a estar Bosco nos Bosco anda emocionado ¿por qué? me dice si gana la Colocho yo le invito a un almuerzo y van a estar vos y Agustín en ese en ese almuerzo me dice para hablar con la Colocho pero la entrevistamos ayer Bosco ahí está hablando de que viene bastante gente de Acoyapa apoyarla vi cuando le estaba diciendo al promotor Tuto Zavala Tutico Zavala como le dicen que le diera los tickets para los fanáticos que van a apoyarlo o los familiares que la van a ir a apoyar escuchemos a la Colocho Ortega lo más difícil el pesaje todo listo para el combate ahora todo listo si la parte del pesaje es lo más duro de la preparación salir bien ahora hidratarme recuperarme para mañana ¿cómo responde tu cuerpo? ¿cómo sentís? ¿sentís que te recuperas bastante? ¿subís bastante? sí, claro me subo inmediatamente al mismo día 18 ojo ok entonces mañana preparada para ir a recorrer la ruta si es necesario sí ¿qué se le puede decir a la gente de Acoyapa? que espero que me apoyen este los aprecio mucho es un orgullo poder representarlos viene gente de Acoyapa tengo entendido sí ok felicidades y suerte en el combate gracias muy amable bueno ahí estaba Evelyn Ortega ella es campeona mini mosca de la NAO ya lo era cuando peleó contra Yanisa Castrellón en Panamá pero ese día no estaba en juego el título entonces ella mantuvo su título hoy si el título el título va a estar en el título va a estar en juego y por supuesto una pelea dura no se votó y tenga el pesaje se vio fuerte la panameña 107 exactamente 107 exactamente pesó la colocho la colocho Ortega bueno tal como tal como se esperaba Ismael Munguía él va a quedar en la categoría triple A porque de acuerdo a la información que hemos estado recibiendo y que hemos estado viendo Ismael Munguía no va a estar entre los fílderes que el manager de los gigantes o que el gerente de los gigantes ha designado entonces estaba revisando la página el sitio de los gigantes de San Francisco para ver los rosters porque ya ya van a ya los rosters ya están oficialmente registrados o sea los peloteros los 25 más la ampliación de 40 que son los que son los rosters oficiales que tienen las grandes ligas registradas al día de hoy o al día de ayer al día de ayer no está oficialmente ya puesto en el roster de los gigantes Ismael Munguía y bueno aquí me está escribiendo quien es este que me está escribiendo Poncho Poncho me está escribiendo y me está a ver me está enviando lo que bueno ya me lo envió de manera de 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 roster según el roster el equipo de los gigantes entre sus bajas tiene a Ismael Munguía a sus bajas para para triple A para triple A que ya estaba en el contrato de Liga Menor que iba a triple A que esa es parte de lo que había me escribe Gustavo Arguelles no me llamó me llamó me llamó me dice mira que no viste que ya está inscrito pero yo pensé que me lo había mandado Pedro Torres me lo había mandado en la mañana pero me lo mandaste ahorita a las a las 44 porque yo no estaba o sea ya está inscrito Pedro si ya está inscrito Pedro lo que pasa que la información yo la que la publicaron ayer y la vi y yo le digo quien la publicó en el caso de Julio Flores de Riva pero me dice ya está inscrito o sea como que puede jugar o sea está bien dice inscriben al lanzador Riva al categoría mayor Pedro Iván Torre caballero cédula ta 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 pelotero mayor residente en Riva y bajan al reserva categoría mayor Darwin López así que ya está inscrito igual te dan la cantidad de las inscripciones en el caso de de Celaya Central igual inscribieron a la fielder categoría mayor Elvin Antonio Díaz Bello entre las las nuevas figuras aparte de tener ya a Norman Sinclair listo para los partidos de este fin de semana si usted quiere apostar si usted quiere ganar y ganar con pasión yo voy apostando al equipo de Caribe Sur que gana 3-1 la serie pero que el primer partido lo gana que gana también el segundo pierde el tercero y que gana el cuarto partido acelera hacia la riqueza en la carrera en la carrera de la fortuna oíste Gustavo mil quinientos dólares en premios para vos en Dorado Betas vos que te gusta apostar a tu equipo preferido por supuesto participa ya te recuerdo que tu primer depósito se te duplica hasta por 100 dólares si te da una apuesta gratis de 5 dólares que la puedes apostar al deporte que vos querrás viene en las Grandes Ligas puedes apostar a Grandes Ligas y si usted va a pescar si usted le gusta la pesca si usted le gusta la pesca deportiva los aperos están en Max Industria Max Industria la confianza que dan los expertos kilómetro 6 y medio carretera sur igualmente estamos en San Juan del Sur en la terminal pesquera los aperos para la pesca artesanal deportiva y también la pesca industrial Max Industria la confianza que dan los expertos 22650479 tenemos la única máquina de hacer estrobos en el país el cable no se preocupe se lo vende Max Industria todo paralizado de carga y también tenemos resina de fibra de vidrio para los que hacen lancha con motores fuera de borda en Max Industria la confianza que dan los expertos bueno señores se nos acaba se nos acaba el tiempo son las 7 de la mañana con 57 minutos estamos en Tumbola cerca quiero recordarle a todos los nicaragüenses que andan buscando seguro de salud seguro dental que llamen al Urbin Lazo que no se confundan llamen al Urbin Lazo 247 el Urbin Lazo les atiende para que usted compre el seguro de salud seguro dental seguro de vida seguro suplementales el Medicare Advance ahí está el número en pantalla 954-297-1492 954-297-1492 es el número de Urbin Lazo saludo para Alfonso Espinosa en Chinandega está siempre pendiente y atentos a nuestro programa deportivo gracias a todos los que están siempre conectados vamos a regresar a la una de la tarde si Dios quiere hoy el Bóger juega a las cuatro de la tarde en Managua entrada gratis en el Soberanía Estadio el equipo de los Dantos ya no va a tener ni a Crawford ni a Teller todavía Medrano puede lanzar con el equipo de los Dantos este fin de semana porque no le ha llegado la visa de trabajo de México Teller y Crawford si ya tienen su respectivo documento Teller es mexicano no tiene problema y Crawford viajará con visa estadounidense así que tampoco tiene problema por lo tanto Medrano esperará su visa de trabajo nos vemos a la One O'Clock si Dios quiere hemos presentado Turnol Acerca el programa deportivo de la mañana con